He conocido tanta gente con tu nombre Pero no me importa más Pero no me importa Deseaba ver tu luz sobre la noche Aunque no vayas a esperar Aunque no vayas Francamente he perdido tus almohadas Cerrando los ojos Extrañamente sueles ser de hilos Cuando eres como el polvo Te he dicho que me muero por tenerte Pero que no sea así Así Te he dicho que me muero por dejarte Pero que será de mí De mí Nos vemos en otoño No dejaré otoño No dejaré otoño Gracias.